Nosotros estamos acá observando cómo llegan y llegan los carruajes. También hay que circular con mucha precaución en la Ruta Nacional Nº 9. Cuando uno ya toma por el barrio Cuyaya, en la Multitrocha, vemos que hay congestión. Por lo tanto, entonces, desde ese tramo hasta la Ciudad Cultural, hay que venir despacio. Y también le decimos, para los que están transitando por la Ruta 9, pero para el lado norte, también que circulen con precaución, porque hay mucho movimiento. Sobre todo, de algunos camiones, como el que está atrás, y ha traído a uno de los trabajos que se va a destacar. Nosotros ya nos anticipamos un poco, pero tiene que ver con lo que corresponde a Santuario de Tres Pozos, el colegio secundario número 50. Y le agradecemos a la directora, la señora María Campos, porque ustedes están recién llegados. Me decía que tiene tapados los oídos. Sí, acabamos de llegar, así que como ustedes ven, estamos recién sacando todas las carpitas que trajimos nuestros elementos. Bueno, vemos que el trabajo de los chicos es muy colorido. ¿De qué se trata? ¿Podemos saber? Bueno, son, no sé si es sorpresa para mañana, le vamos a poner bien acá, para que lo puedan ver ustedes. Pero bueno, se trata de, conservando, digamos, son dos ardillitas, donde también llega la primavera con ellas dos. Tenemos una ardillita hembra y otra de macho. Así que, bueno, también tenemos los coloridos tapices que siempre tenemos en la falda. Bueno, acá es... No lo van a poder observar mejor. Claro, lo que estamos viendo es cómo están desembalando. Sí, estamos... Todo porque, bueno, ha sido un trabajo muy delicado y hay que conservarlo. En este caso, los chicos se complementan bien, es un trabajo organizado. Sí, es un, digamos, como ustedes ven acá, están todos los chicos. Y bueno, como oriniguitas, creo que así también, como hoy día, al mediodía, salimos de allá y fue muy difícil también porque empezó el viento y a veces es muy difícil, este... Muy difícil, digamos, cargar todos los elementos al chasis, al... del chasis, al carretón. Entonces, ahí, eso fue difícil hoy día, al mediodía. Por eso también hemos demorado un poquito, pero no tanto. Bueno, dile, ¿cuántos chicos trabajaron en esto? 22 chicos. Y acá, ellos, ¿cuándo comenzaron? Para que se sepa, porque lo tomamos muy en serio. Empezamos a empezar a trabajar, digamos, el mes de julio, en las vacaciones, preparan todo el canchón, preparan a hacer una limpieza general para ver qué elementos tenemos para poder trabajar este año. Y empezamos los primeros días de agosto, porque, bueno, obviamente somos muy pocos los carroceros, son poquita también la matrícula del colegio, así que, por la misma razón, comenzamos los primeros días de agosto. ¿Hay más responsabilidad por el hecho de tener buenos premios cada vez que participan? Sí, mucha responsabilidad. Sí, bueno, esperamos también tener un lindo premio este año, pero bueno. ¿Los chicos cómo vienen? ¿Motivados? Sí, están motivados, siempre están motivados ellos, bueno, más por el bicampeonato que tendrían el año pasado, entonces dicen, uh, ahora también tienen un sueño. ¿Por el tri, digamos? Podría ser, no sé, no, digamos, bueno, que tengamos un lindo premio ya está, para mí, ¿no? Bueno, para los chicos también, pero siempre es un deseo de los chicos, como todo adolescente. Si no hay apoyo de los directivos, no hay apoyo de los docentes, quizás esto no se logra con este resultado, ¿verdad? Sí, sí, es un proyecto, digamos, institucional, comunitario. También ayuda a los docentes, también los padres y toda la comunidad. En estos últimos días, en esta última semana, estuvimos todos generalmente. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, mañana van a poder observar bien detenidamente. Una cosita más, porque queremos saber si han llegado todos bien, los papás capaz que estén viendo Canal 7. Llegamos todos bien y, bueno, le decimos a los papás que se queden tranquilos, así que llegamos recién, acabamos de llegar y, bueno, saludos también a toda mi familia que hace del viernes que viajé y no los vi. Ahí póngase de frente a la cámara y dígale que está bien. No, bueno, es que estoy bien. No, no, en realidad, y bueno, hoy día a día el profesor y todo eso me dice, no vas a llegar y no, yo estuve del viernes trabajando allá, así que ahora también esta noche ya salgo a las 0.30. También tengo que salir para allá porque mañana está abierta la escuela, así que hay que seguir trabajando. Bueno, la felicitamos por el día del profesor y también por acompañar a estos chicos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. La directora, entonces, y vos fijate, Diego, lo que está pasando en estos momentos en este carruaje que es el santuario de Tres Pozos. Están por lo menos unos 10 chicos tratando de montar esta flor gigantesca con muchos colores. La verdad que es muy colorido. Vamos a destapar un poquito acá la falda para que se vea el tapiz que tienen, también muy colorido. No sé si se puede tomar, son trabajos realmente muy delicados y que tienen, entonces, la posibilidad de ir en torno a lo que va a ser, sin dudas, una de las protagonistas, la escuela santuario de Tres Pozos. Y acá al lado ya se encuentran los chicos del remedio de escalada. Nosotros estábamos viendo cómo estaban haciendo la prueba de luces. Vemos que también hay un papá o alguien que está trabajando. Todavía queda mucho trabajo acá. Queremos saber si nos pueden hacer una prueba de luces, a ver quién es el que está, para que podamos mostrar un poco el trabajo. Estamos en vivo por Canal 7 de Jujuy. ¿Cómo están los chicos del remedio de escalada? ¿Bien? Bien. Hola, bien. Bueno, ¿hay trabajo por hacer? Porque vemos que la falda todavía no está terminada. Sí, hay mucho trabajo por hacer, pero todo bien. ¿A qué hora llegaron ustedes? A las 6, por ahí. Bueno, ¿y qué es lo que resta? ¿Necesitan mano de obra? ¿Qué es lo que necesitan? Sí, necesitamos que todos los del colegio vengan a ayudar a terminar el carruaje. Si no llega al colegio mañana. Y bueno, pero estamos haciendo todo lo posible. Bueno, ¿cuántos carroceros? Treinta, creo, por ahí. Entonces, que venga todo el mundo a ayudar, porque necesitan mano de obra. Sí, necesitamos mano de obra. Y bueno, esperemos que para mañana ya la podamos terminar. Bueno, pero a ver, hay que alentar, hay que alentar. Yo digo, ¿tiene algún cántico usted como para darse ánimo? ¿Tiene o no? A ver, ¿hay algún jefe de hinchada? Vengan, vengan que estamos en vivo, apúrense, porque estamos... Está convocando acá uno de los profes. Profes, acérquese. ¿Cómo estás? Todo bien, buenas noches. Y acá, con los chicos Remedios de Escalada, con toda la dire, con todos los profes también, acompañándolos, como todos los años. Bueno, entonces, los chicos se han portado bien hasta ahora. De 10, de 10, de 10. ¿Necesitas mano de obra? Necesitamos, llamamos a todos los chicos ex-salunos, profesores también, que mañana nos vamos a juntar a trabajar en el canchón que está en el barrio Progreso, y acá va a venir el otro chico a terminar la carrera. Ya está, hay que hacer el ensamblado final, para que ya sea todo un espectáculo. Bueno, entonces, vamos a ver si nos podemos despedir con un canto joven, un canto 2019. 19, 3, 2, 1, va entonces. Olé, 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 olá. Olé, 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 olé. Nadie hace que no más. Soy un espectáculo. Hay un sentimiento. No puedo pagar. Como verás, Diego, acá entusiasmo, no falta, y lo que sí sobra seguramente es voluntad por parte de los chicos, pero en algunos casos, una manito, una mano para ayudar a terminar la carroza, son los trabajos, son los carruajes, es también necesario por parte de alumnos y ex-alumnos.